Música Estamos en un taller dirigido por el Ministerio de las TIC relacionado con datos abiertos y a través de las plataformas de SECOT1, SECOT2, la tienda virtual, con el propósito de que podamos hacer contrataciones más eficientes. Música Mediante el cual nos vamos a empoderar y nos vamos a capacitar todos para hacer unos excelentes procesos contractuales donde busquemos por lo tanto ahorrar costos, mejorar la eficiencia y la efectividad en los procesos contractuales en el interior de todas nuestras entidades, apoderarnos de estas herramientas que nos permite la tecnología a través del gobierno digital. Música Por ejemplo, ya aprendimos cómo utilizar herramientas de búsqueda de contratos y procesos anteriores que nos sirven para los estudios de mercado de todos nuestros procesos contractuales y cómo podemos hacer búsquedas, filtros y por supuesto encontrar la documentación pertinente a este tipo de procesos. Música Son muy importantes estos acuerdos o estos talleres que están haciendo MinTIC en conjunto con Colombia Compra porque nos ayudan bastante a las entidades públicas a disminuir en gastos para gastar a sí mismo en la población que más lo requiere. Música 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 Música